¿También pasamos los remedios para los piojos? Ahora ponen la tele y se escuchan Duermo no puse Duerme al niño, duerme al piojo Nadie siente nada No puse de eutanasia Ahí me ponía pinagre en la cabeza ¿Le pusieron pinagre? El método más infectivo para que te caigan atropadas en el colegio Vamos a pegarle a más ¿Por qué tiene piojo? ¿Cómo sabés? Hay olor a ensalada de chaucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!